Bien, buenos días, esto es verdad y mentiras. Estamos en 2015. Ya es tiempo de que empiece la última parte del mundo. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, jueves 18 de junio de 2015. Esto es verdad y mentiras, recuerden que estamos transmitiendo desde Tijuana para Baja California a través de la señal del canal 176. Gracias a mis compañeros, la noticia, llegó Ramón Castorena, ya está de regreso con nosotros. Ramón, bienvenido. Hola, mucho gusto estar con ustedes. Buenos días, Ramón, bienvenido. Ah, mira, nos trajo. Aquí está, mira, símbolo del Eiffel, aquí está. Con mucho gusto. Mira, la Eiffel. Con mucho cariño para mis compañeros. La verdad que se los he extrañado, ¿eh? ¿Cómo no? No, nosotros no tanto porque te estábamos viendo. Sí, no, ya sé que... Las imágenes que mandaste aquí las pasamos, las... Encontré a San Job allá en una iglesia. Sí, sí, nos dijeron que... A San Job, sí, me mencionó. Quiero pensar que le rezaste por la... Ramón, bienvenido, de verdad, qué bueno que estás con nosotros, qué bien que te fue de maravilla. El público te extrañaba, hablaba mucho, preguntaba. No, fíjate que vengo bien contento porque es una dimensión desconocida, te iba a decir, no, pero... Pues sí. Bueno, es un país, es un país harto interesante, es un país en donde, no les voy a decir a los políticos, pero allá se paga el 24% del IVA, es una escala de 5, el productor paga el 10, luego el otro, el de interminario, el 5, el consumidor final paga el 24% de IVA, el galón de la gasolina cuesta 7, 50 euros el galón. ¿Y euros? No, son 10 dólares, casi 8 dólares. No, está a uno, casi está a la parón, se dio un caidón el euro, ¿no? Y la gente allá es feliz, vive bien, porque el dinero que se gasta allá en... ¿Si el que pagas en impuestos? Te lo regresan. Ahí sí te lo regresan. Yo he llegado a un momento con mi esposa, en donde dijimos, ¿cómo le hacen para invertir tanto y tanto y tanto dinero en infraestructura? Porque es una ciudad que tiene toda la vida ahí, pero subterráneamente tiene casi 300 kilómetros de metro. ¿300 kilómetros? 300 kilómetros. Nada más París. Nada más París. Entonces, allá no es importante tener coche, allá no es importante. Si no tienes automóvil allá, no te pasa nada. No pasa nada. Y la cuestión de... Lo que pasa es que allá tiene una visión diferente de la nuestra. Nosotros hemos tenido aquí, por ejemplo, a un hombre que desarrolló el país, se llama Porfirio Díaz, que nos hemos encargado en la historia de odiarlo, lo sacamos del país. Él está en París. Por cierto, en Francia. En París. Y él dejó un país con 20 mil kilómetros de líneas férreas. Y no hemos agregado un solo quillón. Y las construcciones hermosas que tenemos. Y después de Porfirio Díaz, así, el segundo hombre, así, que también odian los mexicanos, que hizo infraestructura para el país, se inventó Cancún, no existía, la Transpeninsular, las universidades... Luis Echeverría, Luis Echeverría. Y ese tipo de hombres nosotros hemos tenido dos en un siglo. Y en Francia los han tenido desde hace 400 años, eso uno tras otro, tras otro. Entonces, la verdad, las cosas que no nos podemos comprar. O sea, aquí cada presidente que pasa es peor que el anterior. Ahí es al revés. Cada que viene es mejor que el pasado. Le voy a pedir a Eric, mira, por ejemplo, te voy a decir, como yo me imagino, hasta no religioso, lo que sucede, lo que sucede aquí en Tijuana, me dio mucha tristeza conocer cómo cambiamos. Mira, esa es la iglesia, es la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Es una iglesia en un barrio, en Montmartre, en París, Francia. Esa iglesia la empezaron a reconstruir en 1875 y la concluyeron en 1914. 50 años después. Y nosotros en Tijuana no tenemos la capacidad para construir una catedral. Nosotros no tenemos ni el liderazgo en la iglesia católica para convocar a los mexicanos, a los tijuanenses, a la iglesia católica, a hacer un templo digno. Tienen que venir de otras religiones. Pero es que no, es por lo mismo, yo creo, Ramón. O sea, aquí están tan desprestigiadas las instituciones, incluyendo las religiosas, que yo creo que pasa eso. Ya no tenemos solidaridad, somos muy escépticos los mexicanos, ya son pocas las cosas en las que creemos. Y yo creo que eso es lo que se refleja en lo que estamos haciendo, en lo que vivimos. Porque no hay líderes en ningún sector. No hay líderes, exacto, ese es el punto, no creemos en nadie. Los del PRI odian a los del PAN, los del PAN odian a los del PRI, los de derecha odian a los de izquierda, a los de izquierda, y no tenemos un plan. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que todos parecen odiar al pueblo. Porque todos llegan ahí para fregar. Tenemos gobiernos mediocres, sin visión. Y allá se pelean para obviamente sacar ventajas, pero también para beneficiar a la gente. Allá se están peleando a ver quién hace mejores cosas para la gente. En retrospectiva, te voy a decir, qué tristeza, nosotros estamos construyendo una línea troncal para el transporte público. Las líneas troncales dejaron de existir allá hace 60 años. Y nosotros todavía no podemos ser la primera. No podemos ser la primera. Pero en fin, yo pues es que le mando un saludo a Salvador Padilla Fitch, que es el hombre que ha estado tratando de cambiar la imagen de la ciudad. Y yo ahora lo entiendo a Salvador. Él es el cónsul honorario de Francia, en Tijuana. Es un hombre que conoce de estos temas y de urbanismo. Y pues aunque sea, pues con un granito de arena, él hace su contribución. Y también me felicito porque en Tijuana hay instituciones como la Iberoamericana que están dando la maestría en desarrollo urbano. Y lo que deberíamos de hacer los tijuanenses es adoptar a esas generaciones de urbanistas nuevos, o sea, los colegios de ingenieros y arquitectos y le pongan la muestra a los gobiernos y hacer un plan maestro para una ciudad. Pero pues fíjate, aquí mismo, ahorita hablando de infraestructura en Tijuana, la ciclovía. Tú mandaste un proyecto, algo que está funcionando creo que en Guadalajara. Sí, muy bien. La ciclovía, y es en el mismo México. ¿Y qué cosa tan diferente? La que está en Guadalajara y la que padecemos en Tijuana. Y luego que tenga tiempo, voy a preparar algunas fotos para enseñarles la ciclovía de París. No tiene, no tiene sus bloques amarillos. No los necesito. No, pero en fin, es un viaje familiar que yo hice, pero no puede estar uno ajeno a hacer las comparaciones odiosas. O de comentar con ustedes lo que debe uno de aprender. Porque ¿sabes qué, Ramón? En México tenemos la riqueza de recursos naturales, material y humana para estar igual que allá. Pero nosotros utilizamos toda la riqueza del petróleo para sostener burocracia. Para sostener el gobierno, el aparato de la democracia. Entonces, eso es lo que duele, pues, de que en México tenemos todo, todos los elementos para estar igual o mejor que cualquier país del llamado primer mundo. Esa iglesia que vieron ahorita, es una iglesia en Montmartre, es un barrio de París, y le hicieron 50 años. Yo creo que nosotros podemos hacer algo similar. Lo que me da mi tristeza es que el señor obispo, al proyecto original, le haya dado un bajón. Ahora está siendo, es como una caja de zapatos blancos. No, y eso está bajo la tierra. No, 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 el nuevo proyecto de la iglesia católica. La catedral nueva. La catedral, la de aquí. Sí, sí. La que está aquí en una cuadra. Es una caja de zapatos. Sí, sí, no tiene. O sea, en lugar de, yo creo que el obispo, el arzobispo Romo Muñoz nos va a deber a una generación de católicos, yo lo soy. Va a estar en deuda con nosotros porque no ha tenido. Y más nos va a deber Carlos Berlín que se fue con un cargado de maletas. Pues cuando menos él, él dejó cuando menos andando el proyecto y la idea, ¿no? O sea. La idea original. Ojalá ya lo jubilen al obispo, al arzobispo. Sí, ya es tiempo, usted en edad. Y luego no hace que se vaya a otro partido. Bueno, este, de nueva cuenta, bienvenido. Gracias. Nos alegra, disfrutamos contigo tu viaje. Fuiste, nos participaste. Un poquito. Lo que andabas haciendo allá y lo a gusto, lo feliz que estabas con tu esposa. De verdad, nuestras felicitaciones, nuestro reconocimiento. Ah, esa me la encargó en él. Y ahí atrás dijeron que iban a salir en verdad sin mentiras. Sí. No, sí. Yo le prometí aquí a mi amigo Pantahoga que si se porta bien para diciembre le regalo un gorrito como ese. Sí. Que se ve muy, muy, muy coqueto. Y ahora sí que parece el inspector, ¿no? De las cargadas, ¿verdad? Sí, sí, sí. De la pantalla rosa. Que dijo, y mándame algo de allá que esté chusco, ¿no? Y hay otras que no más que ya no sé. Pues mira, aquí también tenemos lo nuestro, Ramón. ¿Qué te parece el paisaje que está en nosotros? Es San Diego, ¿eh? No, ¿cuál? Es Ensenada. No, es que yo lo veo con ojos de Ojeca. No, lo ves ahorita con ojos de turista. Sí. Qué bien. Es Ensenada, es la bahía de Ensenada, nuestra bella perla del Pacífico, con algunos de los cruceros que... Al fondo. Que hacen, como parte de sus recorridos, las bellezas, la belleza natural de la costa de Baja California. Esto es Ensenada, una vista nada más, Ensenada es más bello todavía que el barco que nos visita. Está hermoso. Vengan a Baja California, de verdad, está lindo. Hay que ir a Europa también, si tienes la oportunidad. Ramón, ¿le puede dar algunos tips de que hay que ver allá? Nos decías de... Obviamente fuiste al principal, yo creo, o por lo menos el más conocido museo del mundo, que es el Louvre. El Louvre. El Louvre. Decías también, comentabas ahorita, nos vamos a botar los dos minutos que faltan en esto ya para cambiar también el siguiente bloque de la tumba de Napoleón. Es que qué bárbaro. Aquí, pero conviven con él algunos políticos contemporáneos, como Charles de Volta, yo me imaginaría que en un lugar de eso estuviera Luis Echeverría o López Portillo aquí, no, eso no es posible. No, 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 pues es que imagínate, juntas a López Portillo con Benito Juárez, por ejemplo, como que... No, es que tenemos una concepción de los políticos, es totalmente diferente. No, porque sí tenemos buenos, sí puedes sentar a Lázaro Cárdenas o puedes poner a Lázaro Cárdenas con cualquiera de los... Sí, claro. ...de los obreros, puedes tener a un López Mateos. López Mateos, sí. También, fue un presidente reconocido. Yo creo que para mi gusto fue el último, sin demeritar lo que tú dices, por ejemplo, Luis Echeverría, que tuvo sus puntos buenos, malos, etcétera, pero al que yo, al que... Al último, para mi gusto, que no se le criticó fue López Mateos. López Mateos, sí. López Mateos vino a inaugurar aquí la calle 11 de la ciudad de Tijuana, el libro de texto gratuito, y la vivienda popular en Loyal Rubí. Mira, nada más permíteme darle las más sentidas condolencias a mi sobrina, Duska Castorena Pinedo, por el sensible fallecimiento de su papá, el don Luis Castorena Jaritanoff, que es mi primo. Los servicios van a ser el viernes próximo, en Santa Teresa no tenemos horario todavía. Que nos informen, para que descanse en paz, mi primo. Un abrazo para toda la familia Castorena, para los más cercanos, que son sus hijos. Un abrazo de solidaridad, y que Dios les dé fortaleza para superar esta pérdida. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con más aquí en Verdades y Mentiras. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Bien, gracias, de verdad, gracias por continuar con nosotros y después darle la bienvenida a nuestro amigo Ramón. Vamos al grano. Renuncia el dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, partido político de reciente creación, encabezado, casi casi propiedad, de Andrés Manuel López Obrador. Renuncia. ¿Por qué renuncia un dirigente que está en un partido, por lo menos en estas últimas elecciones, el que más ganó? Pero, ¿quién es? ¿Quién es Jorge Sierra Ríos? El presidente de la... No, sí, ese yo sí, pero... Pero, 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 X, ¿no? Sí, ahí está, perdón. Por si le pone, ahí está, me ha hecho gusto. No, pero, 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 fíjate, o sea, qué, qué bueno que mencionas ese punto de quién es este cuate, porque ahora resulta que él, dice, es que renuncio porque el Morena ya no está sirviendo a la comunidad cual, si acaba de empezar, todavía ni siquiera empieza a servir, pues. Y este dice que como él trae ideas de servir a México, la verdad, entonces, por eso renuncia a Morena. Y no estoy defendiendo a Morena, eh, ya nos enseñarán los de Morena lo que traen, pero el argumento que dice este Jorge Sierra Ríos, de verdad, si no fuera de políticos, que es trágico, me daría risa. Bueno, creo que se va al Movimiento México hoy, que lo auspicia a Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc, pues es un hombre luchador, es un mexicano que, pues está en todas las, en todos los momentos históricos del país, ha tenido su, lo único que le faltó es ser presidente de México. Así es. No se le hizo a su mamá, a Malita, José Manuel. Ah, ahorita, a Malita. No, pues, Viviana, ya, yo estuve internado en Pascual, conocí una de las casas de Lázaro Cárdenas, que ahora es un centro de estudios mundial, en Crefal, este, un caso enorme, también ahí vivía, ahí tuvo su hacienda, el general Mújica. ¿Su papá? No. Ah, no, bueno, Lázaro Cárdenas, te estoy hablando de Lázaro Cárdenas. No, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, este, con todo respeto ha sido un político extraordinario, pero muy, muy distante de lo que fue el gran general Lázaro Cárdenas. Pero bueno, volviendo con este cuate de Sierra, él dice que también, hablando de eso que tú mencionas de el grupo que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas, lo va a postular, pero no sabía yo si que la tendencia de Cuauhtémoc Cárdenas era encabezar este Por México Hoy, que es la agrupación que menciona, no es un partido político, es una organización que pretende en este momento, la coyuntura que se está dando, impulsar las candidaturas independientes. Pues a mi juicio muy personal, Job, Ramón, este Jorgito Sierra está cometiendo el error de su vida, porque sencillamente está viendo que Morena de reciente cuño, de reciente ingreso a las cuestiones políticas, tiene menos de un año registrado y ya se perfila como la cuarta potencia de fuerza política. Entonces, yo creo que en el peor momento tuvo esta decisión este muchacho. No creo que el cobijo del ingeniero Cárdenas sea del tamaño que le está ofreciendo Morena y más cuando es el dirigente aquí en Tijuana. Y sabiendo que Morena aquí en Tijuana obtuvo un gran porcentaje de la votación. Pero yo lo digo, Morena, ¿cuándo le habrá nacido? ¿Después de la elección o antes de la elección? Porque estaban amolados los de Morena si tenían un líder en Morena que no estaba comprometido con su proyecto. Sin embargo, mírate, ahí está la votación. Fíjate, no se necesita ser un genio para deducir qué pasó con este hombre. Él habla de que Morena perdió sus objetivos. Cuando Morena apenas, esta va a ser su primera presencia como en el gobierno, en el servicio público a través de las candidaturas, las diputaciones que ganó. Entonces, no es por ahí. Luego dice él que lo va a postular el grupo por México hoy. Entonces, quiere decir que Morena, por lo menos aquí en Baja California, los que están adueñados de Morena, ya sabemos quiénes son, ya tienen a sus candidatos, a sus próximos candidatos y no le dieron cabida a este señor Jorge Sierra y él se va con Cuauhtémoc. Acaban de empezar y ya cayeron en el vicio del resto de partidos. Pues sí, así verán. Ahora están los chuchos, los morenos con Andrés Manuel y Cuauhtémoc les va a llevar ahí algunas cosas. La izquierda perfectamente bien dividida. Bien dividida. Y pues esperemos también que a Jorge Sierra le vaya bien y que deje trabajar los de Morena, porque pues no puede estar, o sea, ¿cómo te diré? No se puede estar en todas. No, además, cuando una gente, a mí y yo, si yo fuera Morena, yo le haría una fiesta a este Jorge Sierra para felicitarlo por la decisión, porque, o sea, te quitas un lastre. Sí. Realmente sí, yo pensé que Morena en Baja California iba a dar para más. Pues de hecho lo dio Ramón en esta, lo que decía ahorita Jesús. No, claro, claro. La votación que tuvo Morena, a mí me sorprendió en Baja California. No, 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 yo pensé que iba, yo pensé que iban a lograr más, porque prácticamente el PRD aquí no ha existido en Baja California. Así es. No existe el PRD. Entonces ya como fuerza política Morena, con Andrés Manuel y lo que representa y los antecedentes de aquí, yo pensé que te iban a tener, jamás dudé, pensé que iban a lograr el porcentaje, pensé que iban a llegar a ser la tercera fuerza política, pero pues ahí van, si no se les... Les faltó poco. Pero aquí en Baja California sí quedaron en tercer lugar, en Baja California. Ah, pues bien. Se quedaron precisamente por encima del PRD, por encima del PRD ecologista y de... A pesar de que Jorge Sierra Ríos ya siguió ahí. A lo mejor se va a caer el partido porque este cuate se fue, por favor. Luego se contradice ahí. ¿Por qué? Dice que la asociación esta de México hoy va a impulsar candidatos independientes, pero que él... Primero dice que, apoyado en el suceso de Nebulión, que él se va a lanzar y después dice que no, que él va a seleccionar los mejores hombres y empresarios y gente que no está en partido para impulsarlos. No sabe realmente ahí ni lo que quiere. Habla mucho y no... Ahora todo el mundo va a querer ser como el bronco. Sí. No, no, eso es lo que quieren. Ya todo el mundo nos estamos enjaretando. De hecho, hasta yo también voy a lanzarme como independiente. Ya le dije yo que soy medio bronco. Aquí le pregunten, aquí le pregunten a los que experimentaron en este proceso, en la aventura de independientes, para que vean que no es la paletita. Y preguntenle a la grimita cómo vota yo. Sí, sí, sí. Pero además ahorita, si hay una fiebre, Ramón, eh, de... He estado escuchando en algún restaurante cuando sales a la calle, de que ya incluso entre los... Dentro de los partidos, los políticos, sobre todo aquellos que no tienen o tienen poca oportunidad de obtener algo, ya están hablando de eso, eh. Sí. De las candidaturas, porque ahorita todo el mundo, pero vemos nada más lo que tú dices, vemos nada más al bronco, vemos nada más al Kumamoto, vemos a Cloutier, pero no vemos a los otros 200, 300, que no lograron reunir los requisitos porque no es nada. Para ser un candidato independiente exitoso, se necesita ser un verdadero líder. Así es. Y aquí en Baja California, yo así un ciudadano que digas, oh, este es un líder que vamos a seguir. No veo a ningún. Hasta ahorita no, no surge nadie a lo mejor. Menos a este Jorge Sierra Ríos. No, no. Y menos que Jorge Sierra Ríos vaya a hacer una lista de quienes van a contener ahí. Entonces, si usted quiere afiliarse en el grupo perdedor, puede tener la oportunidad de entrevistarse con Sierra Ríos. Con Jorge Sierra Ríos, él lo va a guiar. Él lo va a guiar. Él lo va a guiar para casa. Para que vaya, para que vaya para casa. Bien, este. Otro tema que, que, que fue, este, nota esta semana, Ramón, seguramente tú desde París también te diste cuenta de las declaraciones del magnate Donald Trump. Es un tonto, señor. Más que tonto, es, es, es un, es, es un fascista ese cuate. Bueno, es este, imagínate un presidente de estos en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, con un, con un hombre como, como Donald Trump, que yo creo que Trump en, en español ha de ser trampa. Sí, eso es. Suena muy bien. Suena muy bien. Ese, ese show que está ahí en la tele, que usted está viendo, lo puede realizar perfectamente bien con el dinero que le robó a los incautos inversionistas en el proyecto de Tijuana. Por eso lo retomo, precisamente, porque una cosa fue su declaración, este, esa donde nos, nos, este, nos felicita por mandarles drogadictos, violadores y no sé cuántas cosas. Y otra es precisamente la realidad que aquí, justamente, en Baja California, en Tijuana, concretamente, este hombre quiso crear un emporio turístico, un, 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 quiero pensar un fraccionamiento con motel, con todo lo necesario de lujo, tanto para jubilados norteamericanos o potentados, gente de dinero del otro, como también de nuestra localidad, de nuestro Baja California. Y fracasó estrepitosamente, tan es así que hubo alrededor de 200 denuncias en contra de este, pues, de este que quiere parecerse a Hitler, le falta el bigotito, y que todavía no está resuelto. Él, en algún momento, dijo que le había ganado una demanda a las autoridades judiciales corruptas de México, porque dio una exigencia, Ramón, de más de 20 millones de dólares, que fue lo que les, lo que les, lo que les esquilmó a los que creyeron en su proyecto, apenas le regresó a siete millones. Sí, este es un vago, es, bueno, tiene dinero para eso y más, ¿no? Sí. El Donald Trump está ahí. Ese es un vago. Sí, usted, usted ni haga coraje ni se asuste con el güero este, porque ni va a ser ni candidato a llegar, ni presidente menos. Entonces, es un señor que, pues, disfruta ser lo que es, 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 ¿cómo se dice? Extrovertido. Sí, no, llamar la atención, le encantan las cámaras, este, y además, ¿quién sabe cómo estará en otros temas? De la Tatema. Recuerda que él es el, él es el creador, el dueño del concepto este de Miss Universo, que es una, de donde se nutre, no, y también de sus ansias personales, porque ha estado en varios escándalos donde están involucradas modelos de esas de, de esas de concurso, que nada más pueden verle a este hombre los ocho mil y tantos millones de dólares que dice que tiene. ¿Por qué lo dijo? Tiene feria. Sí, no, no, que tiene, sí, tiene. Sí, hay este, bueno, este es Donald Trump, no nos amarguemos por él, porque este es un tipo, siempre, si no fuera él, fuera otro, y el ratito, son como los personajes que ha creado Disneylandia, este no lo creó Walt Disney, se creó solo. O pudiera ser, pudiera ser una especie de Cruella de Bill, sí, algo así, pero en otro. Sí, pero en menso, pero en versión en menso. Por eso no le han hecho película. Entonces, pues, no se arrugan mexicanos teniendo cuenta, pues. Si no pasa, no pasa nada. Bueno, los arrugados son los pobres, estos que invirtieron su lana y les esquilmó más de 13 millones de dólares. Yo lo había comentado la vez pasada, no sé qué tontaría había dicho, este, Donald Trump, hace, estamos iniciando el programa, él les había dicho que pensó que iba a venir a la dirección de administración urbana y le iban a dar todos los permisos que requería el plan de desarrollo, porque él era Donald Trump. Lo que pasa es que seleccionó mal un terreno que está casi a la altura del colegio de la frontera norte. Y lo que hay ahí es aguas negras. Entonces, no le podían garantizar el servicio de agua, ni tampoco el de drenaje. Y no sería el servicio. Entonces, él tiene la culpa de venir a hacer un proyecto sin tener los estudios con anterioridad. Y ya tenía vendidos un montón de terrenos en esto, que iba a ser el, el, ¿cómo dice? El, el, Ocean Resort Baja México, Donald Trump. Ah, porque además es también, este, es súper ególatra, porque todos los edificios les pone su nombre. Sí, es narcisista. Sí. Pero saben qué, vayan a Las Vegas, es en un lugar próximo, está la torre, Donald Trump, y ahí trabajan puros mexicanos. Mira. Puros mexicanos. Y tanta fobia que les tienen. No, yo no he ido ahí, pero este, pero yo ya tuve, ya anduve en el zarquita de ahí, mis amigos llegaron y se hospedaron, y ya de cuentas que estás en México. Así que, ni se, ni se enojen, porque este va a todos, pues vamos a ir para la tele. Sí, es de los que se levantan en la mañana y le dicen, espejito, espejito, ¿quién es el que tiene el bisoñe más bonito del mundo? Eres tú, Donald. El médico no es el pedo. Los imputados electos del PAN insisten en que bajarán el IVA, Ramón, Jesús. Entonces, déjeme, puede alguien afirmar todavía, ya ganaron, ya no hay necesidad de echar mentiras, pero todavía lo sostienen, por lo menos Max García dijo que a nombre de sus compañeros también tienen en la agenda legislativa el bajar, el regresar el IVA al 11%. Mira, me doy con que no lo suban al 20%. Yo me doy con que no suban el IVA al 20%, y ya son pozas de... Está bien, el triunfo bien merecido de este conjunto de legisladores federales que emanan del Partido de Acción Nacional, claro, a costa de los priistas que estuvieron en la Cámara en el periodo que actualmente hicieron un pésimo papel, o sea, una honrosa excepción. Entonces, pues lo que vayan a comprar, que sea caro, no lo compren ahorita, pues les va a costar el 16 del IVA, espérense a que ellos le bajen al 11% para comprar las cosas. Yo creo que no se han dado cuenta que son 120 diputados en todo el país, panistas contra 260 nada más del prius aliados. A los demás no creo que les interese, pues no viven aquí. No, y aunque les interesara, o sea, no hacen las fuerzas. Es más, Videgaray dice... Yo lo veo imposible que hagan esto. Videgaray dice que quiere más lana, al contrario, van a buscar la forma de tener más lana y no van a concederlo, no lo van a conceder. Entonces, ya lo que debemos de hacer no es expresarse como lo expresó el diputado este... Vamos, Tomás García. El que dijo que la mediocridad. Cris López. Ah, Cris López. O sea, Cris López le faltó todo para decirlo de una manera despectiva, lo dijo mal. Dijo que éramos unos mediocres los que estábamos hablando todavía de ese impuesto nuevo. Los mediocres fueron los que fueron a votar en contra del PRI y le dieron en la torre al PRI por cuestiones de ese tipo que hacen los políticos. Entonces, si ya vieron la experiencia que tienen con este muchacho, con Cris López, pues ya ahorita mejor digan que van a hacer lo posible, pero no lo sé, bueno, porque eso no va a suceder. Sí, lo que te digo, porque ya de hecho ahorita ya... Ayer comentaba Jesús de una reunión cubre donde estuvo alguno de los postulantes que decía, bueno, ya pues ya ganaron. ¿Y ahora qué? O sea, realmente vas a estar en capacidad de cumplir lo que prometiste. Y si sigues sosteniendo mentiras, estás labrando el camino que labró la fracción del PRI, encabezada por Cris López, y que ya vieron los resultados. Entonces, si están en esa misma tesitura, están en ese mismo plan, están en esa misma actitud los ganadores del Partido de Acción Nacional, pues ya sabemos lo que va a ocurrir, lo que va a pasar. O sea, de entrada es imposible así. Pero ya se oye en voces de organizaciones, de agrupaciones, en donde les van a exigir lo que prometieron. No, no, pero mientras de Garay no diga lo contrario, no va a suceder. No, no para nada. Claro que no. No, y todavía es como este Jorge Sierra Ríos acaba de empezar esto de la reforma, y esto ya quiere regresarlas, pues. Cuando fueron, por cierto, surgieron de un pacto por México que ya se desbarató, por lo menos ya en la práctica. Ya no existe tal pacto que fue el factor que permitió que se creara o que se concretara la fiebre reformadora de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, y que englobó no solo la cuestión fiscal, sino fueron como 10 reformas. Y no fueron como 20 reformas, y por cierto, si hay algún televidente que haya visto el beneficio de una de ellas, que nos avise, ¿no? Sí, que nos avise. Precisamente, fíjate que ahorita que mencionas eso, el presidente cuando dijo que el pacto, no lo dijo con esas palabras, pero yo lo entendí así, que el pacto ya fue superado, ya cumplió su objetivo, que eran las reformas, y que ahora viene, pues, el que den los resultados, porque la verdad, ya hace que tres años va para que va a cumplir de gestor el presidente, y de las reformas, algunas de ellas ya van a cumplir dos años, y todavía estamos viendo, por ejemplo, las más notables, que es la reforma educativa, todavía están los paros, las destrucción de oficinas, etcétera, no han podido convencer o meter al orden a los grupos disidentes, porque ya hubo incluso, Ramón, ya no solo de la Coordinadora Nacional, ya también del CENTE, del CENTE en Oaxaca, en Michoacán, ya también se unieron a algunas de las manifestaciones para la nueva aplicación de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, hablando de los maestros del sector magisterial, así que, pues, la cosa no está muy bien, y sí, ya era tiempo, o es tiempo, de que empecemos a ver resultados en esto de las reformas, y que los diputados ya ganaron, ya no hay necesidad de seguir mintiendo, ya enfóquense a la real, a la realidad, lo que sí pueden hacer, en lugar de lo que... Vamos a hacer la lucha, pero que no se comprometa a Max García a decir, vamos a darle la vuelta al Lido, porque no lo van a lograr, porque eso es lo que viene a dañar la credibilidad de los políticos con la gente, porque una expresión mal hecha, por ejemplo, de Max García, o de cualquiera otro de los que ganaron, se puede revertir en el futuro. Absolutamente. Que no se comprometan a lo imposible, que se comprometan a que no nos lo suban al 20, y que se comprometan a hablar a lo que hemos estado platicando aquí, traigan infraestructura a la ciudad. Sí, lo mal es que se comprometieron y ahora salen con que vamos a buscar un mecanismo, o no, hay una contradicción enorme de decir, lo vamos a hacer, vamos a buscar, ¿verdad? En la campaña no dijeron, vamos a hacer lo posible, porque no, vamos a bajar el Lido. ¿A poco no? ¿Y a poco no? ¿A poco no? ¿Y que iban a aumentar el recueldo y que se ha cortado? Bueno, ¿y quién? Es que yo me perdí en esos días. El PRI con el verde trae una buena roncha de diputados. Con el PANAL son tres, PRI, verde y PANAL. ¿Y el perderé? ¿Se quedó chiquito? Se quedó, sí bajó mucho, bajó... ¿Y irá a seguir aliando el PANAL con el PRD en las futuras elecciones? Fíjate, dijeron que sí, ya adelantaron que van a tratar de hacerle contrapeso al PRI, uniéndose con el resto de fuerzas. Ahora la cuestión aquí sería, ¿el PRD va a volver a caer en la trampa del PANAL? Platíquenme, ¿cómo le fue a Cocoa? Vale, diablos. Dicen así, sin ser, pero como dice Catón, de la ingada. Y les tengo noticias que allá en San Miguel Allende, el candidato, el presidente municipal del PANGANO, que era el de la Montana, ¿se acuerdan del video? Sí, 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 sí. Villarreal, sí. Villarreal, el presidente municipal. Sí, aquel que supuestamente pedía moches de... No, es que salió en un video bailando con las menoras. Ah, sí, sí, el de la fiesta de los diputados. Sí, sí, que estaba bailando muy, muy, muy pegadito. Sí, sí, el Villarreal. Equilibradito está el tema. Disculpenme, pero es que... No, no, pero es que además fíjate que sí es tema porque ahora que estuviste ausente, hubo otro caso de un otro candidato que dijo, voy a robar. Ah, sí, sí, sí lo anunció. En el nombre, sí. Voy a robar, dice, pero lo que gane... Fue el de Cuquío, Jalisco. Lo que gane, se lo voy a repartir a los pobres. Sí, haciendo el chucho el roto. O sea, yo dije con Robin Hood y él se puso más nacionalista, chucho el roto. Dice, en México parece que no entendemos. Ahora resulta que ya es buena propuesta el decir, robé, pero poquito. O voy a robar, pero lo voy a repartir. Porque es que dice, todos roban, bueno, yo también voy a robar, pero yo también lo voy a repartir. O como dice este Villarreal, que estuvo ahí de perverso, gastándose el recurso del Congreso en fiestas privadas. Pero lo quiere, una sociedad tan mocha como la de Guanajuato. Sabe perdonar, pues es porque es un chabalo, es un chabalo auténtico, joven, que le sabe llegar a la gente allá. Ahí lo pusieron de candidato, le pusieron un bandidazo. Es que además, fíjate, como nuestros legisladores en general son tan malos y hacen tan poco, que nos acordamos de los que hacen vendegadas. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Macedonio? Ah, sí, de Acapulco. ¿Te acuerdas del Pancho Cachondo? Yo no me acuerdo de ningún otro de su legislatura, pero sí me acuerdo de ellos. El Pancho Cachondo, sí. El Pancho Cachondo, que fue también un personaje, el Juanito. El Juanito. Juanito en el Distrito Federal. O sea, son las gentes que nos llaman la atención porque los otros no hacen nada. Nada, nada, nada. Pero yo espero ver, así bien apoderado el micrófono del Jorge Ramos. No me lo imagino como diputado, creo que va a ser bien agarrido. Pero él, ojalá. Sí, porque ese muchacho, él, bueno, el señor, trae la idea de pegarle un impulso a su proyecto personal. Sí, 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 quiere ser gobernador enseguida. Y se destapó cuando perdió la presidencia municipal, la primera vez. No, imagínate, luego ya cuando va a ganar la segunda, pues ya quiere ser gobernador, va a querer ser presidente de la República. Sí. Pues va a tener que estar muy atento, pero ya, por favor, díganle a Max García que ya no diga esas cosas. Sí, Max, hombre, ya cállate, amigo. Ya, no lo quiso. Ponte, ponte, ponte a cambiar, ya, 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 está bien, lo que puedas hacer está bien, ya, ya la ganaste, ya la hiciste. Y hablando de candidatos, ganadores, así como Max ha seguido insistiendo en que va a cumplir con los compromisos, sus promesas de campaña, el bronco, Jaime Rodríguez Calderón, gobernador electo de Nuevo León, fíjate que, me gustó ese detalle, se entrevistó con el gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, dijo que el tema central de su reunión era, pues, la transmisión del mando, ya el cambio de gobierno, pero saliendo de ahí dijo, ratificó, vamos a investigar al señor gobernador, y no importa cuántos callos pisemos. Bueno, la obligación de la revisión de las cuentas públicas le corresponde al Congreso del Estado, entonces el bronco debe dedicarse a gobernar y dejarle la tarea de la fiscalización a quien la tiene, o en lo que sí puede hacer el bronco, es autorizar, darle más presupuesto, ponerse de acuerdo con el Congreso del Estado, para que tenga muchos, muchos más auditores calificados y puedan hacer una auditoría externa, externa, interna, pues es que la auditoría del Congreso del Estado como órgano de control es la real, es la que está en la ley. Pero fíjate, Ramón, que cuando el gobernador es la autoridad máxima en su Estado, el Poder Judicial está bajo su cargo, entonces no funcionan, no operan las denuncias. A mí me ha tocado... No entendí, pero... Oye, y ahora el Congreso, el Congreso lo maneja a Rodrigo, pues, ¿qué puede ser? El bronco está solo. No, no, pero el bronco, el bronco si quiere llegar y hacer una revisión exhaustiva, debe de contar con un buen órgano de control que depende de la Cámara de Diputados. ¿Cuántos diputados deben haber pedido? Todos. ¿Tiene mayoría? Pues, no va a pasar nada. Bronco, no va a pasar nada. Es leyenda urbana ya en Nuevo León. No creo que gobierne. Sí, pero hay una obra, Ramón, que es la que se le ha estado señalando constantemente a Rodrigo Medina, que es el actual gobernador de un acueducto, para llevar agua desde el río Pánuco, acá en San Luis Potosí, hasta Nuevo León. Hasta su casa. Y el costo de esa obra, nada más para que nos demos una idea, 58 mil millones de pesos. Entonces, en esa obra es donde ha habido los mayores señalamientos de enriquecimiento ilícito, no para el gobernador, para el papá del gobernador, y para un grupo de gentes que intervinieron o fueron beneficiarios de todo lo que implica una concesión para una obra de tan monumental costo, 58 mil millones. Eso es, entre otras, pero esa es la que destaca, y es lo que la gente le exigió en primera instancia al Bronco que investigara, y el señor dice, lo vamos a investigar. Por su parte, el Rodrigo Medina, que es el actual gobernador, digo, mientras se haga lo que tú estás diciendo, de acuerdo, a la ley, ahí está abierto, lo van a hacer, está bien, pero que no vayan con el dolo de querer fregar, pues. O como dice Pantoja, ¿no? Ahora con la nueva ley anticorrupción, ahora hay facultades amplias también para que se pueda solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, pues que participe toda vez que los recursos del agua son de la Federación. Así es. Hay una coyuntura. Sin embargo, yo le diría al Bronco, al igual que se lo decimos aquí a Max García, mejor este vato que se ponga a hacer su plan de gobierno, que esté pensando en la entrega de recepción, que él ya dijo, va a ver al gobernador Rodrigo Medina con el objeto de ver el tema de la entrega de recepción, tema que también esté en la ley. Sí. Entonces, lo demás va a ser este, ojalá y no le pase al Bronco lo que le pasó a Vicente Fox. Sí. Que vaya a llegar el segundo año y ande este Rodrigo Medina sin ningún problema, o que después tenga que echarse para atrás. ¿Te acuerdas que vamos a agarrar a los pescaditos, a los pescaditos, a los tiburones y no sé cuántas cosas? Sí, exactamente. Entonces, por eso también, en parte de la política, en una etapa del proceso, el manual dice, calladito te ves más bonito. No, sin duda alguna. Es el artículo 26, inciso A. Sí, sin duda alguna, Ramón. Ya no necesita votos. El Bronco quiere ver como a Ranier, allá en el bote, ¿te acuerdas? De las 5.000 camisas. Ahí me habías asustado. Me asusté. Ya vas a Ranier Falcón. Granier. Gracias. Te denuncia bien. Yo dije, Ranier, ¿qué tiene que ver? Ese es francés, pues. Usted viene ya. No, Ranier, es camarada. ¿Qué tiene que ver Ranier en eso? Yo también ya digo así. Vamos a comerciales, iba a decir yo, pero... Granier. Se llama Granier. Este es Tabasqueño. Trae los míos y Ranier, pero él es nuestro, él es de... Sí. Es del Tabo ese. Es tan contento. Si lo van a meter a la cárcel, va a ser aquí. El Raymier no hay algo. No, no, no. No, pero... El Granier ese que tú dices de Tabasco, ese, dice que se robó como 3.000 millones de pesos. Entonces, están echándole el ojo de que se va a quedar ahí, en el frescobote, como 8 años. Y cada año tiene 365 días. 365 por 8 te da un resultado y luego lo divides entre 8.000 millones de pesos. Entonces, estando en el Tambo, se anda echando como 500 millones. ¿Diarios? No, pero yo me estaría por... Un rato, ¿eh? Sí, claro. Me estaría más años por esa cantidad. Bueno, no los va tan mal, entonces. No, sacando un promedio. Bueno, ¿cuánto significa el dinero que yo esté cada día en el Tambo? Y pues vale la pena, ¿no? Si voy a salir de ahí, voy a salir 8 años. Ya todavía estás quemado. No, pero si les habían de comisar las cuentas y la lana, Lolo, la devolución. No, ya lo que debería de hacer. Tú dijiste, deberían. Sí, sí, ya es otra cosa. Bien opinado, compañero. Mira, si estamos hablando de deberían, pues deberían compartirla con nosotros. No, 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 lana sucia. No, 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 no te gusta la lana sucia, Raúl, eso es bueno. Pues fíjate que yo un billete sí lo levanto, ¿eh? Sucio, sucio, sucio. Como dicen en el pueblo, ya lo besó el diablo. Ya lo besó el diablo. Bueno, entonces, este, el bronco, el bronco que no se mete en broncas. Ya, gobernar bronco, que construya su mejor futuro para la gente de Nuevo León y que les des el resultado que esperan. Porque eso de estar perdiendo el tiempo, yo como gobernador electo, en personalmente vigilar al anterior, pues no va. A lo mejor le gustan mucho los reflectores y va a seguir queriendo robar cámara, ¿no? En lo que nos llaman a comerciales, Ramón, ahora que no estuviste, fue tema prácticamente toda la semana, esta y la pasada, la cuestión de la inseguridad. A la rusa, o tú leí allá de la rusa. Un recuento de, y ha habido un promedio de tres, cuatro asesinatos diarios, en lo que tú estuviste allá en Francia, este, redujo la población de Tijuana en cuando menos veinte personas. Y no entendemos qué pasa porque, aparte de eso, se recrudeció el problema este de los policías, ¿te acuerdas de aquellos que detuvieron a un inocente? Ajá, sí, a los, ¿cómo se llama? Alonso Hernández, algo así. ¿Qué les pasó a los policías? Ya suspendieron a dos y están investigando a diez por privación y legal de la libertad, abuso de autoridad, narcomenudeo, porque supone que le sembraron droga. Yo les dije en ese entonces, les dije, aguanten que este tema va a dar, va a dar para más el tema ese. Así que, bueno, que lo suspendan y van a ver que va a ir escalando y van a pagar por eso que hicieron. Deberían de mandar a Lares o a Yadares a París que se vaya tres días, tres días, para que vean cómo está el rollo allá con las patrullas. Tres días. Yo les voy a pasar unas fotos, voy a hacer unas. Fui a la estación de policía de París. No, el plan de detenido. No, no, no. Está enfrente de la cartelada de Notre Dame, es un edificio que hizo Frank. Del jorobado de Nuestra Señora. Sí, Mitterrand hizo ese edificio de la policía. François Mitterrand, perdona. François Mitterrand. Y tú dices, las patrullas de allá las despintaron, les quitaron las torretas. Hay patrullas que dice policía en los lugares turísticos, en la Torre Iffel de Enlaz. En los lugares turísticos para que tú como extranjero digas, ahí tengo una patrulla, a él le voy a pedir ayuda. El resto de los que no están parados, tú no te das cuenta, pero cuando pasa una emergencia, pasan coches y coches y coches. ¿De dónde salen esas? Sí, y sin un solo letrero. ¿Por qué? Porque allá es a la inversa que aquí. Allá la policía no se anda mostrando. Allá están en el sigilo, en el silencio. Y ellos no matan el factor sorpresa. Aquí es al revés, pero yo no sé quién les dijo que era buena onda para la seguridad, traer las torretas prendidas. Sí, sí, y el anociarte, ¿no? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Si estás ahí, vete, porque ahí voy, ¿no? Ahí voy. No, no se hace así. Es una política tonta de seguridad pública. Y qué bueno que castiguen a los policías eso. Pues la violencia no para, fíjate. Ya no tomé datos porque ya hemos estado muy pegados a eso y es un tema muy feo. Pero ayer hubo otros dos muertos. Y lo que tú dices, lares, valladares, o se debería de ir a Francia o se debería de ir a su casa. Aprender a estudiar todo tipo. Hacer algo porque, pero no se hace nada, Ramón, y no ha habido, el alcalde definitivamente le molesta que le hablen del tema, que le pregunten. Pero, ¿ya qué puedes hacer? Pues si no, solo refiriéndonos ya al nivel municipal, que tiene su carga, pero también están los otros niveles de gobierno que no han dado que decir. Allá está la policía, que es la policía de Francia, la policía, la policía nacional, la gendarmería y el ejército en las calles. El ejército en los museos, el ejército en los centros turísticos. Allá están en un plan integral de seguridad ante la amenaza de eventos terroristas de parte de grupos extranjeros radicales contra Francia. Y ahí no están esperando que suceda un evento para ir. Ellos ya están ahí. Ya están ahí. Están previendo. No saben en dónde, pero en todas partes ya tienen la gente. Pero ya están ahí. Ya tienen la gente ahí. Entonces, es una forma, una forma de atacar la delincuencia. Es no quitando al que está tomando en la calle. Una forma de tener un control de la seguridad. Ellos mismos la han estado diseñando con los grupos de migrantes. Bien. Fíjate que ya nos quedan muy pocos minutos. Nos dejaron correr de lado, precisamente, yo creo, para compensar un poco el tiempo que le dedicamos a Francia. Margarita Zavala dice que, sí sabes, ¿no?, que se destapó el domingo. Ya anunció que quiere ser candidata del PAN a la presidencia de la República. En respuesta, Gustavo Madero dijo que veían mal esa situación, que no deben de adelantarse, etcétera, etcétera. Y con esto le preguntaron a Margarita, oiga, si el PAN no la acepta, ¿se va a lanzar como independiente? Y ella dijo, no. No dijo, voy a buscar ser candidata. Dijo, voy a ser la candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República. Es que es un síndrome que está muy cerca de los Calderón, igual que la COCOA. Mira, si primero Felipe Calderón quiere ser gobernador de Michoacán y pierde. Luego va la COCOA y pierde. Dos veces. Y como su hermano era presidente, pues la COCOA en el Senado. Ahora, que ya no era presidente, quiere volver a ser candidata al gobierno de Michoacán, la COCOA, y vuelve a perder. Ahora, la reta es la señora de Calderón, Margarita Zavala. O sea, es que se ha todo dado a estar allá arriba de esos niveles, ya quieres bajar, pues. Entonces, la señora, en primer lugar, está violando la ley electoral, todas las que no son los tiempos. Entonces, la señora, con todo y que pudiera tener alguna remota posibilidad, si la tuviera, con la tumba de cualquier partido. Sí. Además, también me dio, bueno, yo siempre lo veo también el lado chusco, el lado. Sí, claro, es que nos tenemos que reír. La familia que dice, es que al lado de mi esposo, Felipe Calderón, conocí de cerca los problemas de México. Y como no resolvió ninguno, pues dice, oye, pues yo los conozco, pues yo me aviento, yo los resuelvo. Y para eso, ya adelantó, va a ser candidata del PAN al gobierno. No, no, pero el enemigo número uno es el presidente de su propio partido. Si no, Felipe Calderón, con toda la fuerza, como expresidente, no pudo haberle logrado una plurinominal para la esposa. Por eso no los quiere, pues. O sea, ya fuiste, ya, está bien, te felicito. Yo tengo un buen concepto de Calderón. Yo en lo personal tengo, yo pienso que fue un presidente muy valiente que llegó y vio que había un problema serio y grave y lo enfrentó. A su modo, a su modo. Pues qué bueno, pregúntale a Maduro a ver qué piensa de Calderón. No, 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 pero es que Maduro es un tarado. Es un inmaduro. Este, Calderón no lo hace a lo menso. Se le manda un mensajito y el otro lo pesca, o sea. La verdad, el que se hace famoso es Calderón. Es que Calderón se pone a decir que el equipo de fútbol de... Sí, 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 exactamente. Lo entrenó él. Lo entrenó, sí, porque eran unos brutos, ¿no? No, pero además le contestó muy bien, también dice, oye, pues lo feo hubiera sido que me aceptara. Sí, es un déspota, es un dictador, es un... En fin, y algo así nada más también, en los 30 segundos que nos quedan, le preguntaron a Carmen Salinas, nuestra amante diputada que repensaba de Margarita, y dice, ah, qué señora, hombre. Ah, qué señoras, que yo sepa, dice, no ha hecho algo bueno, pero eso sí, es una mujer muy inteligente y muy trabajadora. Yo creo que esta va a ser la labor de Carmen Salinas, él le va a dar notas a los medios todos los días. Sí, sí, porque lo que le preguntas te contesta, si le preguntas cómo viven en Marte, te va a decir, pues no los conozco, pero deben de vivir medios marcianos. Así es. Bien, Ramón, de nueva cuenta, qué bien que estás con nosotros. Ya va a ser, vamos a reponer las arcas del regional, porque ya me va a tocar a mí, ¿verdad? A ver, ¿dónde lo mandamos? Se agotaron los recursos aquí estos dos hombres, necesitamos reponernos un poco. Gracias que nos vieron, gracias que nos acompañaron. Mañana viernes le invitamos a que continúe con nosotros a las 10 y hasta las 11 de la mañana, aquí en el regional Televisión Cañano, canal 176 de Cablemas. Gracias, Ramón, gracias a todos, gracias a todos. Saludos al Mario Rivera. Que tengan un buen día, sí, de veras, Mario, ¿cómo estás? Bien, buenos días, no sé, esto es verdad, es mentira. Estamos en 2015, algo que es. Ya es tiempo de que empiecen a la cárcel en el conjunto. Estamos en 2015, algo que es para la cárcel.